Vamos a ver ahora cómo crear listados de elementos. Estos listados pueden ser enumerados o no enumerados. Voy a partir creando un listado no enumerado. Por ejemplo, quiero escribir aquí mis tareas pendientes. Un listado no ordenado corresponde a la etiqueta ul, que viene de unordered list. Luego, dentro de esta etiqueta, tengo que crear cada uno de los elementos de la lista. Normalmente cuando uno programa, se considera una buena práctica y facilita el trabajo cuando uno utiliza la tecla Tab para ir creando lo que se llama indentación. Entonces el código que va dentro de otra etiqueta suele estar indentado, o sea, desplazado hacia la derecha, con relación a esa etiqueta. Entonces yo aquí voy a crear elementos de lista dentro de la etiqueta li, y como pueden ver, eso va indentado dentro de la etiqueta ul. Entonces esta va a ser mi tarea 1 que tengo que hacer, mi tarea 2, y mi tarea 3. Entonces voy a guardar, y vemos que se agregan estos puntos de manera automática en el navegador, y hemos creado así una lista. Voy a escribir ahora una lista, pero ordenada, con números, donde está el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3. Entonces le vamos a llamar reuniones, y aquí en vez de usar ul, se usa ol, que viene de ordered list. Y dentro de esto van elementos de tipo li, utilizando control-d podemos simplemente duplicar lo anterior. Y tenemos una lista numerada. Entonces en resumen, listas no enumeradas, ul, listas numeradas, ol. Dentro de cualquiera de las dos listas van los elementos de esa lista, con la etiqueta li en ambos casos. Y cuando uno tiene etiquetas dentro de otras, se considera una buena práctica, es recomendable utilizar indentación.